Los protocolos de ingreso a un área contaminado o de riesgo deben ser siempre de parejas como mínimo o tres elementos entrando y listando demás otro elemento más en cuanto se refiere la seguridad por que pasara algún accidente. Se rompieron los protocolos? Definitivamente se rompieron los protocolos en la respuesta. Se puso en riesgo a más personas? Se puso en riesgo a más personas definitivamente. En el hospital, no deben de haber sido trasladados a los hospitales lesionados, debían haber sido descontaminados de aquí, a que evaluarse y trasladarse a un centro o al lugar adecuado. Lamentablemente abrimos las instituciones que estamos preparados, pero muchas veces el problema de la intensidad de la respuesta y de querer atender las emergencias solos, el hecho que lleva adelante que no se haga una población. Yo te pongo un ejemplo tan simple y sencillo, hay un accidente donde hay un herido y a veces hay 400 ambulancias. Entonces creo que es importante recalcarle que este hoy es un ejemplo muy vívido de lo que necesitamos tener como la coordinación. El C4, pienso que el C4 también está fallando porque si decimos que el C4 es un centro de control y comunicación, el C4 también debe tener control y comunicación en cuanto a la información que debe estar firmada. Ni controla ni comunica. Ni controla ni comunica. Nosotros hoy, en este momento, nunca recibimos notificación del C4 informándonos de la emergencia que se está viviendo.